Bueno, pues otra vez una sensación dura, difícil, de que vuelve a pasar lo mismo un partido que teníamos muy de cara, no sé en qué segundo habremos metido, en el 12 quizá. Pues todo pintaba muy bien, el equipo estaba bien, valientes, una muy buena primera parte. Y bueno, hemos tenido ocasiones para cerrar el encuentro. No las hemos hecho, pero el error es que tenemos que seguir igual, o sea, tenemos que olvidarnos de todo lo que ha pasado anteriormente y seguir siendo valientes. Teníamos 14 finales, ahora 13, y es que no hay tiempo para pensar en lo que ya ha pasado, sino hay que ser valientes, ir a por todas y es que da igual el resultado cada segundo, cada duelo del partido, morder. Y bueno, pues nos vamos fastidiados, como te digo, un partido que teníamos muy de cara. Y bueno, un punto que sabe a poco. Ya está, analizar los errores y a seguir trabajando para afrontar el próximo partido. Bueno, pues es que hemos tenido ocasiones para por lo menos mínimo meter tres goles, tres y cuatro, clarísimas. Y pues sí, pues da un poco de pena, la verdad. Ahora apoyar al compañero porque somos un equipo, una familia. Y aquí no hay que dejar que ninguno se caiga de este barco. Y necesitamos lo máximo de todos. Así que tenemos que ser una piña. Y bueno, todos, todos a uno. A sacar el máximo rendimiento cada uno. Visto el partido de hoy, no sé si ha pasado ya más a un problema mental que de propio fútbol. Sí, o sea, sí. Probablemente, probablemente. Probablemente ha pesado todo lo que llevamos detrás. Pero por eso te digo que tenemos que vivir en el presente, en cada acción, en cada duelo, en cada disputa. Y olvidarnos de todo lo que tenemos detrás. Y ir a por todas, ir a por todas. Pues probablemente ha pesado a la hora de, a lo mejor, si las cosas nos hubiesen ido mejor anteriormente. Estoy seguro que nos íbamos hoy tres cero. Pero bueno, pues no ha sido así. Tenemos que ser también más fuertes mentalmente. Y olvidarnos de lo que ya ha pasado. Y vivir en el ahora. Vivir en el ahora, ir a por todas. Y ya está. Es la única solución. En ese sentido, no sé si también tú con más responsabilidad, porque habéis tenido varias acciones que ha mantenido el equipo con vida hasta el final, ¿no? Sí, sí. O sea, mi responsabilidad para ayudar al equipo es dejar la portería cero. La verdad es que me está costando mucho y yo también voy dolido. Pero bueno, es algo que me mantiene la mente para seguir trabajando, para no relajarme, para seguir mejorando. Porque la verdad, pase lo que pase, siempre encajamos un gol. Y es duro. Pero es un reto también para mí. Y es lo que tenemos que conseguir tanto yo como en la línea defensiva. Pero bueno, te dices, noentialmente encontré ninguno es un error consciencia. Y ese lugar se dice,قتidающ like a la izquierda con 속una para el hombro. Y desagrade mí si relajamos un error.